¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medioambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medioambiente, y hoy voy a opinar sobre comunicación. Hoy, en un grupo de profesionales del medioambiente en el que estoy, se planteaba qué hacer con algunos discursos que podríamos llegar a llamar negacionistas, conspiranoicos, no sé, un poco rozando estos temas. Así que te quiero traer mi opinión al respecto, que desde ya te adelanto que no me gusta hablar de negacionismo, es muy raro que lo mencione en mis charcos, y aunque entiendo que divulgadores se dediquen a ello, medios de comunicación, fast checker, etc., no es mi estilo, no me gusta. Aunque mañana igual hablo del debate de Jordi Weil, pero desde un punto de vista diferente. Y es que nos encontramos con algunos profesionales, podemos meter escritores, periodistas, comunicadores, que sin ser el medioambiente su especialidad, pues ven que tiene su público y entran al sector. Pues eso, escribiendo libros, artículos, podcast, lo que sea. Pero vamos a decir desde una posición bastante parcial. Pues el medioambiente es una ciencia. A nadie se le ocurriría, bueno, seguro que a alguien se le ocurre, pero me entiendes. A nadie se le ocurriría escribir un libro de opinión sobre un teorema matemático, o sobre un ciclo bioquímico, sin tener un conocimiento extenso del tema, claro. Pero sobre medioambiente, pues parece fácil, y ala, vamos a plinar. Construyo alguna teoría que desde fuera parezca tener sentido, leo cuatro libros y unos artículos, y listo. Ya tenemos el típico experto para participar en cualquier debate televisivo con una autoridad en sus palabras como si llevara toda la vida estudiando ese tema. Y en este grupo, pues se planteaba qué hacer para sacar de su error a esos comunicadores. Pues intentar contactarles, hablar con ellos, explicarles... Y mira, no. Lo siento, pero no. Esas personas tienen estudios. Y capacidades suficientes para construir un pensamiento crítico, y ser conscientes de sus propias limitaciones. Si se meten en camisas de once varas es su problema. Si están haciendo el ridículo es su problema. Y si están esparciendo mentiras es su problema. Yo no tengo vocación de maestro de primaria. Para andar explicando el ciclo del agua, por ejemplo, como ya hice un charco una vez, que por hacer la gracia vale, pero todos los días no, si no sabes cómo funciona el ciclo de agua, pues te lo estudias o se lo preguntas a cualquier niño de primaria. Yo no voy a andar dando lecciones a nadie, comunico con mis charcos y redes sociales, poniendo información al alcance del que la quiera recibir, y lo que haga cada uno con ella es su problema. Y ahí se acaba. Y este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. Nos escuchamos. Madre mía, es que es la de libros que hay, eh. Venga libros, venga libros de gente que no tiene ni idea.